... Les hablaba de magia. Hoy voy a tomar café con un hombre que lleva ya años nueve, creo, organizando el Festival de Magia Ciudad de Sevilla. Ustedes le conocen muy bien, es Mario el Mago. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado. Oye, eso de Mario el Mago ya se ha convertido en algo así como tu apellido, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la gente me conoce por Mario el Mago y no por Mario Sánchez. Exacto. Mi padre también lo acepta, también. ¿Sí? ¿Cómo lo lleva? Lo lleva bien, lo lleva bien. Mi padre se llama Mario Sánchez y, bueno, y acepta que me llame Mario el Mago, claro. Bueno, hoy, claro, tú has convertido por arte de magia el café de todas las tardes en colacao, porque es lo que has pedido. Ahí va, ahí va. ¿No te gusta el café? Lo tengo aquí. Fantástico. No suelo tomar café, prefiero un colacadito así calentito, está mucho mejor, vamos, ¿no? Y además veo que cada vez me tratáis mejor, porque antes me lavais agua en aquella mesa allí y ahora voy mejorando, voy mejorando. Bueno, este es un lugar a donde no todo el mundo tiene acceso. Sí, se agradece. El café, el café de Rioja. Oye, dice nuestro admirado René Labán que si hay una ciudad en el mundo con magia, esa ciudad es Sevilla. Bueno, él dice algo más, ¿no? Dice que Sevilla para él es una adicción, ¿no? Es verdad. Que cualquier ciudad, que lo llaman de todo el mundo evidentemente, pero que cuando lo llaman de aquí, para él Sevilla es una adicción, ¿no? Tiene con los sevillanos y con la gente que conoce de aquí, dice, para mí es una adicción ir una semana o dos semanas a Sevilla y compartirlas con vosotros. La verdad que, bueno, es una de las razones de por qué tenerlo aquí en el Festival de Magia cerrando el festival, vamos, ¿no? Un festival que empieza hoy y clausura, como alguien diría, broche de oro, René Labán. Hoy vamos a estar en la cervecería Sinaí, vamos, ¿no? Vamos a montar ahí una historia muy simpática. En la cervecería Sinaí, ¿dónde está? Sí, está en la calle Sinaí, en Nervión, más cerquita de, bueno, en la calle Sinaí, no sé cómo decirte, pero vamos, cerquita de Hacienda, cerquita de varios sitios, vamos, ¿no? Del campo de Sevilla, del corte. Y hasta ahí vais a llevar la magia. Bueno, vamos a muchos sitios, ¿no? Vamos hasta Villanueva de la Vizcal, a Bajo Guía, a un restaurante, vamos al campo, a Dos Hermanas, bueno, vamos a muchos sitios, ¿no? La idea es aprovechar, ¿no? Bueno, que todo el mundo se entere que hay un festival de magia y aprovechar para que la gente vaya a las actividades de teatro que organizamos, ¿no? Es fantástico. Un buen reclamo es este, ¿no? Intentar hacer actividades en los locales que, bueno, que se muestran partícipes y que, bueno, que nos ceden sus instalaciones y aprovechamos para hacer cositas así simpáticas allí. Empieza hoy, como hemos dicho, hasta mediados de junio. ¿A ti te gusta particularmente que el festival sea tan largo en el tiempo, ¿no? Que dure tanto tiempo. Sí, me encanta que sea largo y además también, además del festival, tenemos otras actividades. Es decir, que hay que reconocer que tenemos también la Gala Mágica, que vamos por 18 ediciones, ¿no? Después tenemos también Magia anualmente en MIPA todos los días o, bueno, casi todos los días de la semana. Tenemos otras actividades, también el cuarto ciclo en Magia en Cajasol. Es decir, que vamos haciendo muchas cosas y un festival muy largo. Y aunque haya crisis y estén las cosas regular, pues, bueno, pues intentar dar sonrisas a las personas y conseguir que haya eso, que haya mucha magia, muchos días, con la idea, con una idea también, si quieres te la puedo comentar así, una idea muy concreta de intentar crear una cultura mágica permanente en la ciudad. De eso quiero yo hablar después contigo. Estamos viendo el cartel, el cartel oficial del festival. Me decías que nos vamos a encontrar magia, Mario, en diferentes puntos de la ciudad. ¿Dónde? En diferentes puntos, bueno, pues en infinidad de pubs, en MIPA, por ejemplo, en el Magia y Música, en los Remedios, en Dos Hermanas, también, en Bajo Guía, en Villanueva de la Ariscal, en la cervecería Sinaí, en la taberna Quitapenas, no me quiero dejar a nadie, pero bueno, ahí hay muchísimas cosas. En los teatros también, bueno, vamos a... En el Teatro Cajasol, Veo, por ejemplo. En el Teatro Cajasol, vamos a hacer también en la Plaza San Francisco un corto con Javi Nemo, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos un corto allí puesto y tal, ¿no? Que va a estar una guinda así un poquito diferente. Vamos a hacer hipnosis también en el teatro, la hago yo el 29, la hago también en MIPA todos los domingos, y el 29 de este mes, a las 9 y media, también la hacemos en Cajasol. Es decir, vamos a hacer muchas actividades, muchas, muchas, y durante muchos días. O sea que te gusta mucho la hipnosis. Me gusta mucho la hipnosis. Me gusta más la magia. ¿Te gusta más la magia? Sí, sí, sí. ¿Qué tienen en común? Nada, nada. Nada. La vida así. Hago magia porque siempre he hecho magia, desde que tenía 6 o 7 años empecé a aprender algunos juegos, y hago hipnosis porque, bueno, por un reclamo más, por darle un aliciente más al Paz Magi Música cuando empecé y tal, ¿no? Y, bueno, era un reclamo más de hacer los domingos hipnosis. Y sigo haciendo hipnosis y desde hace 20 y tantos años habré hipnotizado aquí en Sevilla unas 10.000 personas. ¿Has dicho 10.000? Sí, sí, habré hipnotizado ya unas 10.000 personas, ¿no? Y, bueno, y la verdad que son muchos años, la verdad que se me notan ya los años, no sé dónde, pero, vamos, no entiendo esa risa. Pero, vamos, sí, sí, la verdad que sí, que son muchos años y por eso son muchas personas, ¿no? Bueno, Mario, hemos cambiado las costumbres, eso te iba a decir, las costumbres de este programa para ofrecerte un colacao y no lo habías probado hasta ahora. Y está buenísimo, ¿eh? ¿Está bueno? Voy a hablar con la gente que me lo ha preparado. Gracias, gracias. Se ha preparado con mucho cariño, que los he pasado. Oye, ¿qué figuras sabe más de Mario el Mago? Van a estar en el festival a partir de hoy. Y me han dicho que viene un mago sueco, que el buen señor era médico y ejercía la medicina, y lo dejó todo, dejó la bata y se puso a hacer magia. Bueno, estás hablando de Lennar Green, es uno de los magos más cotizados a nivel mundial ahora en los congresos y en actuaciones de magia. Y es un tipo muy especial, la verdad que es muy especial. Un día deberíamos de intentar hacer una entrevista o algo, porque tiene muchas cosas que contar. A nivel personal, bueno, es un tipo encantador, un tipo sensacional. Es sueco, es moreno, que no te lo esperas así moreno y tal. Pero hasta un día deberíamos de ponerle hasta un esto que tiene colgado en internet, vamos, ¿no? Un vídeo de estos que son 23 segundos y se ve el tipo cómo va poniendo cartas encima de una mesa y van desapareciendo, ¿no? Es un juego muy curioso y la técnica la inventó él y de ahí viene tal vez la grandeza de este mago, vamos, ¿no? También quiero decir una cosa, antes hemos visto el cartel y se veían ahí las manos de un mago, ¿no? Y el cartel me lo ha hecho mi maestro, Paco Rodas, que le voy a dar un saludo desde aquí, que le tengo mucho afecto y mucho cariño. Y bueno, ha hablado últimamente varias veces con él, que normalmente nos vemos poco, pero ahora nos hemos visto bastante más y lo tengo también en gran estima. ¿Va a actuar? También viene, también viene él al PA a hacer magia un día, creo que es el miércoles, junio, el 6 o el 7 creo que es. Bueno, él viene también, hay un programa, vamos, ¿no? Lo podéis ver en mi página, en mariolmago.com. Te decía que va a actuar también alguien que ha sido ex campeón de España de magia y que fue alumno tuyo. Bueno, empezó en el PA Magia y Música, Dani Da Ortiz, es una figura también mundialmente conocida ahora mismo, es tal vez de los magos que más en forma están, bueno, a nivel nacional seguro, para presentarse a un mundial y lo ganará, es cuestión de tiempo. Es cuestión de que se presente y prepare una buena rutina y seguro que me ha quedado en el mundial. Él se considera alumno de René Labán, de René Labán, perdona, de Lénard Green y también empezó en el PA Magia y Música, pues también alumno de nuestra asociación, de la asociación de magos sevillanos. ¿Soy muchos magos en esa asociación? En la asociación somos 60-70 magos. ¿En Sevilla? Sí, bueno, pero hay varias asociaciones ya en Sevilla, vamos, ¿no? Y bueno, y somos nosotros 60-70, la otra asociación creo que son también 40-50-60, es decir, un número también ahí importante, vamos, ¿no? Y muy bien, la verdad que es bueno, ¿no? Que haya también ahí opiniones diferentes y grupos diferentes y bueno, que nos llevemos bien, ¿no? Quiero que me hables de ese mago al que admiramos tanto, René Labán, que un año más vuelve a Sevilla. Sí, yo creo que René, siempre le he dicho que tiene las puertas abiertas, ¿no? Desde el primer año que vino, se lo comenté, le dije, mira René, me gustaría que volvieras al año siguiente. Y las respuestas de él fueron, bueno, él es un comunicador nato, bueno, ya lo verás, ya te darán una sorpresa, lo vamos a intentar traer aquí también, ¿no? Para que esté aquí en tu programa. Y René... Bueno, este señor que ves no es René Labán, ¿eh? Es un señor que está presentando a René Labán, que va a salir dentro de un momentito. No había visto, no había visto la televisión. Bueno, y... ¡Ah, míralo ahí está! Ahí está, ahí está. Fantástico, ¿no? Vale, y bueno, tiene una fácil comunicación, como te iba diciendo, ¿no? Es realmente increíble. Y hablando con él, pues cenando con él, pues comentaba, René, el año que viene vuelves aquí a Sevilla, ¿no? Ese... cuando le propuse, ¿no? Y él me dijo, ¿cómo? Dice, yo el año que viene estoy muerto, decía el tío, ¿no? Como diciendo que ya se ha acabado para él la magia y demás, ¿no? Mira, Mario, yo en septiembre se acabó, esto se acabó para mí, en septiembre se acabó. Yo decía, no, René, esto ha salido muy bien, la gente viene a verte, siempre que vienes llenas, ¿no? ¿Por qué no vas a venir? Y la verdad que ya se han hecho cinco, seis o siete años continuamente. Recuerdo esa conversación, esa entrevista en el programa de Giralda Televisión Convidados. Yo también. Tú estuviste también como invitado otro día. No, no, yo recuerdo la tuya, la tuya con René, la recuerdo porque estuvo muy simpática. No, fue una gran entrevista. Sí, porque yo soy de los que piensan, Mario, que el importante en una entrevista es el entrevistado. Y René es un crack. Sí, es un crack. Además me han dicho que tú vas a venir a verlo, ¿no? Voy a ir a ver a René Lavant y además tengo muchísimas ganas. ¿Sabes qué le gusta? Bueno, lo de la adicción que tú decías antes, ¿verdad? Le gusta mucho Sevilla, entre otras cosas, dice él, porque es una ciudad donde todavía es posible ver macetas en los balcones. Bueno, por eso y por muchas más cosas. Por los churros que se come el tío por la mañana. Por la mañana el tío coge, tempranito, a las nueve de la mañana, a las ocho de la mañana, y dice el tío, lo primero que voy a hacer es comerme unos churros aquí en Sevilla. Y si el tío se pone a comer churros ahí como un loco. Bueno, pues trasládale mi invitación personal para que venga a tomar café o lo que sea con nosotros. Bueno, y todo esto, el noveno festival de Magia Ciudad de Sevilla. Aquí tengo el programa, Mario, con menos presupuesto que otros años. Cuando no hay dinero, además de magia, ¿qué hay que poner? Hay que poner más trabajo, ya no soy solo el organizador, sino que también actúo en casi todos los sitios. Y bueno, poner también las posibilidades que tenemos a nivel de locales, por ejemplo, pues en la sede de la asociación vamos a hacer varias actividades. En el Palmas y Música vamos a hacer varias actividades con Lennar Green, con Dani Da Ortiz, con el Mago Frankie, con Paco Rodas, con Mario el Mago, con un montón de gente. Y aprovechamos porque no tiene gastos muy altos, entonces podemos hacer ese tipo de actividades ahí. Bueno, y poniendo mucho más trabajo y más cariño. Y la idea es que siga habiendo magia, ¿no? ¿Por qué nos va a impedir el dinero el no hacerlo? Vamos a ver hasta dónde llegamos y si podemos sacarlo adelante, pues bien será. ¿Y un lugar, un teatro, un espacio donde todos los días del año, casi todos los días del año haya magia? ¿Eso es una locura o podría ser? Bueno, lo hay a nivel de pub, ¿no? En mi pub lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Tú te refieres a un teatro? Un teatro, no. Ah, sería fantástico, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de que hubiera un teatro dedicado, igual no exclusivamente, pero sí compartido con otra especialidad de la cultura, ¿no? En traer actividades, pues, con un presupuesto seguro que es muy pequeño, tener actividades anuales, ¿no? De grandes magos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí acaba el festival, es decir, el festival acaba el día 15, ¿no? De junio, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir haciendo actividades, ¿no? Y el 28 de junio tenemos previsto también a nuestro amigo Fabián Aldo Colombini, ¿no? Que es un italo-americano, muy gracioso el tío, que venga también a hacer una actividad. Es decir, que vamos a seguir haciendo actividades, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que ahora sí las vamos a concentrar, las vamos a hacer por toda la ciudad. Tenemos ahí una idea de crear un festival de magia en estas condiciones y las otras serán actuaciones puntuales y demás que las podríamos hacer en un teatro, ¿no? No, porque en un local, si el local se llena, ¿por qué no en un teatro que haya, pues, 100 personas más? Ojalá, ojalá. Bueno, yo no quiero que te vayas sin que dejes este estudio de televisión lleno de magia. Sí, eso es complicado, pero bueno, voy a intentar hacer un jueguecito. ¿Apartamos los papeles? No, 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 hace falta nada, no te preocupes de nada. Voy a intentar hacer un jueguecito muy sencillo, muy sencillo, y no sé si me saldrá, pero lo voy a intentar, vamos, ¿no? De hecho, mira, voy a mezclar un poquito las cartas, de hecho, voy a intentar improvisar. Es decir, no tengo nada en la mente por hacer, pero voy a intentar mezclar un poco las cartas, no mucho, porque si las mezclo mucho, esto lo digo normalmente en otras mesas que te conoces y demás, vamos, ¿no? Y en otros lugares, y voy a intentar pedirte así que elijas una carta de la baraja sin que yo la pueda ver. Importante es que no la vea yo, la que tú quieras. Y mírala sin que yo la vea, y enséñala, cuidado, yo no voy a mirar, esta vez miro hacia allá, ahí va, ¿sí? Aquí está. Muy bien, ¿sí? Esta carta. Bueno, y te voy a pedir así también que la coloques por aquí, en el lugar que tú quieras, tú me dices stop, yo me paro. Stop. Perfecto, mezclo un poquito en las cartas, no mucho, porque si las mezclo mucho, como son cartas amestradas, esto yo te lo he dicho alguna vez, ¿no? Sí, sí, sí. Todas volverían a su sitio y no quiero eso. Sí, sí, sí. Si te preguntara cuántos segundos tardaría en hacer este juego, o tú, yo, esta vez te lo voy a decir yo, voy a tardar nueve segundos, ¿vale? Nueve segundos. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? No. Es que me he dado cuenta que todo esto está lleno de pequeñas casualidades. Nueve segundos. Voy a tardar nueve segundos. ¿Por qué? Porque tu nombre, Cristóbal, tiene nueve letras. Sí. Me he dado cuenta que tu apellido, Cervantes, tiene nueve letras. Tiene nueve letras, sí. Y sabes en qué festival estamos, en el noveno festival de magia. Pero evidentemente no es tu carta ninguna de estas, ¿no? No. Cualquiera de estas cartas fuera la tuya, ¿no? Fíjate que son nueve segundos, tu nombre, Cristóbal, nueve letras, Cervantes, nueve letras y el noveno festival de magia. Y ahí me gustaría quedar, en el noveno festival de magia, pidiendo la carta que se transforme en el 10 ese que te había elegido. Exactamente el 10 la carta esa que te había elegido, exactamente el 10 la carta que te había elegido. Esta es la carta que yo había elegido y algún día me contarás cómo lo haces. Mario, el mago. Casualidad, casualidad, vamos. Estamos en contacto, vamos a seguir muy de cerca el festival y lo más inmediato, para que no se nos olvide, es esta misma noche. Esta misma noche estamos ahí en la cervecería Sinaí, vamos, ¿no? Se lo diremos a mi amigo David, que está allí. Porque cerveza y magia hacen buena combinación, ¿no? Cerveza y magia, yo tampoco bebo alcohol, es decir, no bebo café, no bebo alcohol, es decir, soy un tipo extraño de estos, pero bueno, lo pasamos bien, que lo bueno, hacemos mucha magia y no nos da tiempo para otras cosas. Mario, muchas gracias, de verdad. Muy bien. ¿Tú crees que el rocío tiene magia? Por supuesto, muchísima magia. Y también el arboleto que vi de antes, también, que no estaba haciendo magia hace tiempo. Es fantástico, ¿eh? Es fantástico, ¿eh? Es fantástico, volveremos. Un programa por delante hoy, fantástico. Volveremos el arboleto con Fátima, pero ahora vamos a ver qué ha sucedido esta mañana, eso de las 9 y media, un poquito más, en la calle Hernando Colón. ¡Gracias!